y amigos estoy muy nervioso y nervioso hola amigos aparezco como si nada después de un mes sin subir vídeo perdonen necesitaba refrescarme con ideas ponele están leyendo en el título básicamente y no voy a hacer un tatuaje estoy yendo a hacérmelo me voy a tatuar con un capo master que entra dejo sus redes sociales por acá que se recopó estoy recontento muy buena onda no sé qué les puedo mostrar puedo decir que en este mes han pasado un montón de cosas o ahora volví con un montón de ganas de seguir creando vídeos creando un montón de cosas así que hay mauro para rato saben que venía pensando la última vez que me hizo un tatuaje fue en 2015 así que estoy cada vez más nervioso hoy amigos ya estoy llegando entrando básicamente digo en el lugar de la muerte donde voy a sufrir permiso con todo así que vamos a estar acá y una hora tranquila y ¿Puedo meter ahí en la cámara? Ahí Violón Sí, está muy violado Había pensado un poquito más abajo, pero no Pensaste más Claro Sí, lo pasan unos dólares allá y vamos Los dólares lo teníamos por aquí Ah, es cierto, que la secuencia que... Es mucho leíste No, no, no No, no No, no, no Ahora sí, ahora hay audio, gente Ahora las hispanas también no me ayudan No me van a arrancar con una marca de ropa ¿En serio? Sí Por ahora solo Ideas Yo creo que él no está logrando Porque si no me importa Quién va a tener una plata en ese Y aparte creo que me gusta Aparte digo, pincharme yo con el mismo estilo que yo Que a mí me gusta Te serviré y me fijaba Claro, sí, yo sé que es algo Que lo tengo yo y que lo hice yo Para aflacar en todo el mundo ¿Sabes que te voy a contar, amigo? ¿Cuál fue el tatuaje más fielo Que te hicieron tapar? Que yo le decía, lo mirante Y dijiste, amigo, no puedes tener esto Ah, y está en mi vida, boludo Un malo vino Y se trató... Tiene una porona tatuada, boludo Y se trató con unos 5 amigos borrachos Y tiraron así unas cartas A ver cuál es el... ¿Se trataron una porona a cada uno? No, no, no A ver que este toque le tocaba a cada uno ¡Ah! ¿Qué? Y a otro le digo No, yo soy cholo, yo soy esto O a otro le digo una concha Y a otro le tocó una porona a otro Y... Pero bueno, hay que tener predisposición para decir Bueno, estuvo perdido Un buen perdador, ¿no? Sí, sí Esa es la definición de un buen perdador El tema del... Del cuidado y eso ¿Cómo era la... ¿Cuál sería eso? Tienes que grabar 3 veces por día, ¿no? Eso costó otra vida de arriba, mira Bueno, acá estamos... Tucson Ya no siento la mano, pero... Fíjala Miren cómo quedó Se pasó, Fer No sé No daba nada para decir Quedó muy fiel, estoy muy patente Quedó flam Recomiendo... Ampliamente Acaban de estar apareciendo su reloj todavía Acabo de salir de tatuarme No sé si se nota en mi cara Pero el nivel de hype que manejo ahora Es una banda Quedó... Muy piola el tatuaje Estoy muy contento Ahí se los muestro Estaba re nervioso recién cuando estaba hablando con Fer Haciendo el cierre del video Pero nada, espero les haya gustado el video Y nos vemos en unos días que subo otro ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!